El alcalde de la provincia de Mainas, Vladimir Chón Ríos, participó en la cuarta sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, CORESEC, junto a otras destacadas autoridades locales y representantes de la Policía Nacional del Perú. La reunión tuvo como objetivo principal evaluar, coordinar estrategias y acciones concretas para combatir la delincuencia. Sí, como ciudad capital de toda nuestra masonía, tenemos la enorme responsabilidad de poder llevar a cabo el proceso de integración de los planes de seguridad ciudadana. Y en eso nosotros asumimos con tremenda responsabilidad a través del Consejo Provincial. Y imagino que ahora, cuando hay un nuevo cambio de autoridad policial, vamos a tener que integrar nuevos planes para darle un impulso definitivo entre la lucha contra la delincuencia. en nuestra ciudad.